He visto para las 4 de la tarde en Cochabamba esta reunión entre el Ministerio de Salud y también la dirigencia del Colegio Médico. David Icona, que es el periodista que ha presentado este recurso constitucional a precisamente el Tribunal Constitucional Plurinacional, es que ahora pide que se aplique esta sentencia para no perjudicar a los pacientes. El gobierno y el sector médico está en la obligación de dar solución a este problema. Haga acuerdo o no haya acuerdo el día de hoy, los médicos tienen que suspender de forma inmediata este paro indefinido. Caso contrario van a ser pasibles a sanciones penales. Entonces nosotros pedimos que se sienten a dialogar paralelamente, estén atendiendo los servicios, porque tampoco prohíbe la protesta. Ellos trabajan 6 horas, pueden dedicar las otras horas que sobra para protestar, coserse los labios, lo que sea, en forma de protesta. Entonces nosotros vamos a ser inflexibles para el cumplimiento de esta resolución, que es de carácter obligatorio de cumplimiento a nivel nacional. Gracias. Gracias.